Esto se llama La del Caluduti ¡Ay! ¡Ay! Bueno, hey mi gente Y bueno, estamos aquí en el Sousa Guaman Modo arcade, ahora sí Bueno, o sea que tal nos va, se ve bastante bonito Tengo que decir a como se ve Compadre, o sea, futuras Miniaturas aquí, frescas ¡Ojo! No me jodan, ¿neta es esto? Bueno, ante todo un saludito a Orlando Y bueno, o sea que tal nos va Obviamente puede ser que nos toquen bot o jugadores Aquí la suerte depende ¡Uy amigo! Dudo que sean jugadores, ¿eh? ¡Oh! ¡Ira ha cambiado! ¡El avión compadre! ¡Es un conejo! ¡Qué bien se ve compadre! Y también decir muchísimas gracias por todo ese apoyo Y bien, no he recuperado mi cuenta La perdí definitivamente por lo que estoy viendo Y vamos a ver si la podemos ganar Compadre, que es lo importante ¿Tengo un jugador atrás? Ojo, que puede ser que se hagan jugadores ¡Ojito! ¡Ojito que sí hay jugadores, eh! Y no tengo arma, loco Y me va a laje esta cosa ¡Fuerte! ¡Métete, métete! ¡Vamos a rusiar! A ver, agarramos todo Está Thompson también A ver, a ver Aquí había un vato, ¿no? Escuché que cayó Está tirado mi pana A ver, más jugadores por aquí No le voy a rematar nada por el estilo Vamos a aguantar ¡Ojo! Están matando con escopeta ¡Uy, uy, uy! Me huelan a jugadores, compadre No se ve en verdad nada más Vamos a rematar a este vato ¡Ojo! ¡Ah, sí! Ahí está ¡Ah, mi compadre lo remató, más bien! Pensé que lo había matado yo Es que con este lag No sabes si lo mataste o no, hermano ¡Ojo, gente volando! ¡Muerto! ¡Le quito la kill! ¡Le quería quitar la kill, bro! Que me trabo todo Este es un bot No, todavía siguen siendo bot, compadre O sea Me acabé de quitar la kill, bro Pensé que lo había matado No, ya solamente quedan muy pocos jugadores También me preguntan Este Que si utilizo VPN No, la verdad es que no Solamente lo pongo el modo avión en mi celular Y listo, bro En vez de decirme la guía Sube el pin y en vez de baja Este También tengo que decir Que no juego Ni dos ni tres partidas O sea, juego en total ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh, muertos! ¡Le fallé tantos, compadre! Se hizo un despapá y medio Y me puse nervioso No sé qué estaba contando, la verdad Pero bueno Vamos a otra partidita, compa Bueno, segunda partida No sé qué tal nos va No hay modo franco Pero bueno Estamos aquí en modo arcade Tengo unas ganas de toser, compadre No sé por qué De repente Ya me había curado de la tos Y otra vez vuelve Pero más fuerte que nunca Bien, pues no se ve gente, ¿verdad? ¿Adentro de la casa? Sí, sí, sí ¡Ah, caray! Muerto Muy bien Ya decía yo Oye, ¿qué pasó ahí Con la puntería Sin nombre? ¡Me la debes, cabruchillo! Pues la verdad Que sí te la debo, compadre Bueno, nos hemos matado Uno por aquí Creo que andaba solo Mi compa Me dio un poco de miedo Porque tenía casco nivel 3 Y un casco nivel 3 Cuidado Oh, este es un bot Ahí está muerto Pero bueno, vámonos Neta, compadre Me pica demasiado la garganta Loco Me huele a COVID, eh Saboreo a COVID La verdad No, yo Antes me enfermé Fue como el marzo Me enfermé Pero sí estaba muy mal O sea Tenía todos los síntomas Del COVID, compadre Yo estaba ahí dudando Pero no, o sea Con medicamentos Más que nada Tomé puro remedio casero Me gustan más los remedios caseros Que el medicamento, bro Lo máximo que me puedo poner Son Este Una pastilla Para dolor de cabeza Y ya está Pero por lo demás Por lo demás Puro medicamento Así Este Natural, ¿no? A ver Me lo acabo de quitar Yo pensé que era un jugador Pero es un bot Ahí está mi compa Dentro Creo que se le habrá bugueado Sabrá Dios Y es así, hermano Puro remedio casero fresco Lo que más me encanta La verdad Ahí con su limoncito Su miel Uh, la, la Delision Delision Bien, solamente nos quedan Dos jugadores Para finalizar la partida fresca Y ya está Creo que han de ser bots Neta que mis compañeros Van a morir por zona Eh, lo repito Estoy en la beta No es la versión normal Ojo, me vuelvo grandulote Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Oye, ¿tú crees que con la pelota Explote o no sé? A ver, me lo he hecho Ah, no puedo Bueno, me bajo de la pelota Y vamos a echarnos el honguito Este se parece como al Mario Bros, eh No, no, es como literal No, 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 no Mira, mira Uh, crezco Soy grandote Y también crece la arma, compa Mira Quita más daño No estoy seguro No puedo utilizar prácticamente nada Ojo Que se buguea esta cosa Uy, uy, uy Este vato va laguiadísimo Es un maldito bot Me lo quitan en toda la cara Compadre Le fallé tantas balas No, ya la damos con esta Bueno, ha sido una partida express Creo que voy a jugar un 2 vs 2 también Para no dejar el video tan corto Y así le damos, compadre Creo que será lo mejor Vale, última partida, bro Vamos directo, hombre A ver, esto por aquí Está ciego con la tos, bro O sea, letal Eh, no lo maté Bueno, este vato tiene una suerte Te bailo en la cara, compa Venga, 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 venga Rodiemos, rodiemos Ojo, no lo maté yo Pero por aquí ¿Dónde vas, crack? Muy bien Qué suerte tuvo Explotó y pensé que ya estaba muerto Aparte con la explosión, bro Pero no ha sido el caso Aso, golazo ¿De qué? De nada Pero bueno Vamos a tirar esto por aquí A ver si alguien puede matar Estos vatos no se lo van a asegurar A venirse a corta distancia, ¿verdad? Corre Toma, toma, toma Está nada, está nada, está nada ¡Uy, asistencia! No, lo quería matar yo, bro Esto se llama La del Caluduti ¡Ay! ¡Ay! Bueno Si fuera Si hubiera sido un OMP Lo hubiera matado, ¿eh? Ay, bueno La del Caluduti A los jugadores de ahí Les sale mejor, la verdad Las cosas como son Si está nada, compadre Vale, está aguantando tiempo Pero va a morir Porque está tocado ¡Ay! ¿Eh? ¿Le hemos perdido? Espérate que el vato Todavía estaba full de vida O ese vato Ah, vale, sí, es cierto Ese vato no le quite vida, más bien Vale, al fin Un arma a corta distancia Es que, sinceramente, pensé Que lo iba a matar, la verdad ¡Ay, Dios santo! Es que Es mejor innovar Las cosas como son Si innovas Es que vas bien, bro ¿Muerto? Ahí está Muy bien Muertillo Ahora sí Balas frías Vale, me quedé quieto No quise apuntar Por lo mismo Porque de seguro Yo fallé a las balas Y apunto Bueno, vamos a lo de izquierdo Lo que voy a hacer Es que voy a rusear O sea, me voy a meter directo El vato se va a esperar Que esté ahí en la esquina Aquí me quedo Ahí va No, me ha matado Sí le fallé Sí le fallé Sí le fallé Las cosas como son Le fallé muchas balas ¿Por qué? Si no, hombre Pues imagínate La sensibilidad Que ando manejando ahorita O sea Todo al cien, bro Escopeta Vale, el vato Se le aseguró, eh Este vato es muy random Porque asegura las cosas, bro Ahí están Uy, se lo acaban de cargar, bro Vale, estos vatos No se lo van a esperar Que yo llegue por detrás Ahí lo maté Uy, muertos Muy bien Le hemos ganado ¡Tuta! Toma, compadre Paradito Tienes más bonito Bueno, mi gente Para gustado Y nada Es todo Adiós Tienes más bonito ¡Gracias!